Todo aquel morenista que escucha este programa, aquel morenista que levantó la voz por Andrés Manuel López Obrador, aquel fundador de Morena, aquel miembro del partido que le pasó lo que le pasaban a los otros en el pasado, de pelear y no cumplirles, les digo que en Joshua Avila tienen un aliado. Aquel morenista que fue a tocar casa por casa por la causa del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para que continuara también en el 2021 y que le han cerrado la puerta, les digo, aquí tienen un servidor que va a pelear por ustedes. Número dos, a la sociedad civil de Acapulco. No perdamos la esperanza. Este municipio tiene mucho talento. Este municipio tiene muchas áreas de oportunidad. Este municipio tiene la gran coyuntura de poder servir a la gente de manera diferente. Vamos a construirlo juntos. Vamos a hacerlo de la mano del sector profesional, de las cámaras profesionistas, de los empresarios, de la sociedad civil, de los liderazgos con territorio que están ahí en las calles, en las colonias, gestionando la pipa de agua, el medicamento, la caja de muerto, llorando con el otro. Desde aquí les digo, no pierdan la esperanza. Muy pronto vamos a recuperar este municipio.